¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien. Si recordarán, hace ya bastante tiempo levantamos un vídeo donde yo les regalé la receta para hacer la pasta de acabado y la pasta abrasiva. Aquí arriba voy a poner el contacto, el link para que ustedes puedan ver ese vídeo. Esa pasta que ocupamos es especial para usarla en el torno a alta velocidad. Y ahora lo que necesitamos es renovar las maderas que ya hemos ocupado. Un plato, por ejemplo, o una tabla de cortar en la cocina o una fuente ensaladera, que como ya la hemos ocupado muchas veces, la hemos lavado, enjuagado, dejado secar, ha perdido el brillo y ha perdido un poco la hermeticidad a la humedad. Por lo tanto necesitamos renovar estas maderas. Y para esto, esa pasta que ocupamos en ese tiempo es muy densa, muy gruesa. Por lo tanto ahora les quiero compartir una receta con dos novedades. Una la vamos a hacer menos densa, por eso quiero llamarle crema, no pasta como la anterior. Y la otra novedad es que la vamos a hacer con aceite mineral. Aquí el aceite mineral en mi país también se llama vaselina, pero es lo mismo. Yo sé que en otros países se llama aceite mineral. La proporcionalidad de la mezcla es, para la pasta, cuatro partes de aceite y una parte de cera de abejas. Para hacer una crema vamos a necesitar cuatro partes de aceite y menos de un cuarto de cera de abejas. Así nos va a quedar una consistencia muy suave. Esta botellita tiene 120 ml de vaselina, por lo tanto un cuarto de esa proporción es 30 ml o 30 gramos de cera de abejas. Le voy a echar sólo 20 gramos de cera de abejas. Y con eso vamos a lograr una consistencia mucho más suave y vamos a fabricar esta crema. Una novedad también que les quiero contar es que a través del tiempo he aprendido que es mucho mejor preparar la crema en un frasco de estos de contener alimentos, porque esto se puede meter directamente en el baño María, resiste la temperatura sin problema y no necesitamos preparar la mezcla en un tarro y después verterla en un frasco. Así que vamos a meter directamente esto en el baño María, insertar aquí el aceite y luego la cera de abejas para preparar la crema para renovar nuestra madera. ¿Les parece la idea? Los invito a trabajar. ¿Vamos al taller? Comenzamos disponiendo el frasco, el aceite mineral, un palillo para revolver, un termómetro y la cera de abejas ya granulada. Ahora enciendo el fuego de una cocinilla y sobre ella pongo una olla con agua. Enseguida vierto el aceite dentro del frasco y agrego la cera de abejas. Como la cera de abejas se derrite entre los 65 y 67 grados celsius, caliento el aceite más o menos hasta esta temperatura mientras revuelvo la mezcla constantemente. Cuando el aceite ya tiene un poco por sobre los 67 grados, retiro el frasco del agua y lo mantengo a ratos fuera y a ratos dentro para mantener la temperatura constante y evitar así que la cera se recaliente y cambie su color. Si tú no tienes un termómetro no te preocupes, como ya sabes que la cera se derrite a partir de los 65 grados celsius, cuando prepares tu mezcla y veas que la cera comienza a ablandarse es momento de retirar el frasco del agua y así un poco dentro y un poco fuera del agua podrás obtener este mismo resultado sin recalentar la mezcla. Una vez diluido y teniendo bien mezclados los dos componentes, retiro el frasco del calor y comienzo a enfriar la crema, primero a temperatura ambiente y luego con ayuda de un baño de agua fría. Como verán, poco a poco la crema se va solidificando y tomando su consistencia definitiva. En este proceso es importante revolver enérgica y constantemente, pues siempre en los bordes se tiende a espesar primero que en el centro de la mezcla. Con la crema ya a temperatura ambiente, puedo dar por terminado el proceso de fabricación y ahora entonces aplico esta nueva crema sobre mis maderas antiguas. Para aplicar la crema sobre la madera, lo puedes hacer con un paño, una toalla de papel o simplemente con la mano. Lo importante es aplicar generosamente y frotar para ayudar que la madera se impregne del nuevo sellante. Luego de este proceso retiro el excedente de crema con una toalla de papel y más tarde limpio de las superficies con un paño limpio y seco. Y ahora sí, ya es tiempo de dar por terminado el proyecto que les quise compartir esta semana, la receta de cómo fabricar una suave crema para renovar todas las piezas de maderas en nuestras casas. Bien amigos, ya tenemos terminado el proyecto de esta semana, un buen pomo de suave crema. Esta suave crema, ustedes vieron, aquí está la densidad que obtuvimos, la logramos gracias a la nueva fórmula. Esta fórmula contiene seis partes de aceite por una parte de cera de abeja. La pasta que anteriormente usábamos, que estaba bastante más densa, usábamos cuatro partes de aceite por una de cera de abejas. En cambio esta crema nos permite, como es más suave, trabajar los platos que ya están siendo usados y no tener que montarlos en el torno para poder darle el brillo y renovar la madera con brillo natural. Esta tabla de cocina, por ejemplo, que les mostré al principio, ya tiene muchas marcas del cuchillo, pero se renueva perfectamente con todo su brillo y hermeticidad a la humedad. Así que de verdad les recomiendo esta suave crema para renovar las maderas que tienen en su casa. Si te gustó este trabajo te invito a que pulses me gusta, nos envíes tus comentarios y si no estás suscrito a mi canal también te dejo desde ya invitado a que lo hagas. Como siempre, muchas gracias por venir a visitarme y será hasta el próximo proyecto. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!